Música Toda la nena luta pa' dar templete Fete Se fuimos al baile del telé El DJ ¿Qué? ¿Qué? El mundo bailando el DJ El mundo bailando el DJ El mundo bailando el DJ El DJ Esta talla es la última moda Ya se escucha esto la hace mil choras Para las joven y para las señoras Para que lo baile a todas horas Esta vaina la traje de afuera Esto tiene tremenda riquera Con las piernas pa' dentro y pa' fuera Las mujeres no bailan ni dicen Un paso pa'lante y otro paso pa' atrás Volve la cintura, jade con locura Volve la rica siquiera No vas a parar de bailar El mundo bailando el DJ El mundo bailando el DJ El mundo bailando el DJ Crerte de la elección ¡Woo! ¡Woo! Bienvenido ¡N industryead! Toda la latina dándole al tembre Muévete, partíte, que sobrevillete Pagamos el futuro, aquí nos damos No seas soquete, que tengo gente Que te desincubre, tú metas, fíjete Sé que tú estás, tú estás como un capete Repito, sorreo, que tienes un piquete Si no me das la llave Recuerdo por detrás Si no me das la llave Recuerdo por detrás Recipen la copa, te muertes la boca Muchacha no me diga Te canto mi rumba y tú sola te simba Y al final tú sola te espera Un paso pa'lante y otro paso pa' atrás Volvé la cintura, valé por la altura Rompé la mitad sin miedo No vas a parar de bailar El mundo baila, muéte, que El mundo goza, muéte, que El mundo baila, muéte, que Ay, que, 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 que El mundo baila, muéte, que El mundo goza, muéte, que El mundo baila, muéte, que Ay, que, 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 que Tremenda rumba pa' dar conmigo Si no baila, recogí, vete Si no baila, recogí, vete Si no baila, recogí, vete Ya tú viste El dicho chamaco Te lo dije ahorita De la manga me la saco La nota del swing En su recta En esto Somos ambidiete Si tú no sabes Pa' que te metes